Como una iniciativa que nació hace más de siete meses, la actividad cultural Fiesta con Tomuni busca brindarle un espacio al arte y a la cultura. La primera actividad programada para el 2012 se realizará este 22 de enero. Queremos invitar a toda la población de Quetzaltenango para que se den cita en Plaza Japón. Quiero también informarles que este evento lo vamos a iniciar en Plaza Japón, porque fue del criterio del señor alcalde, pero vamos a estar rotándonos en los diferentes parques de Quetzaltenango llevando a cabo este evento que lo hemos bautizado como el máximo o mega evento del año 2012, Fiesta Familiar con Tomuni, el cual queremos abarcar todo lo que es artesanías, gastronomía típica, exposición pictórica, exposición de trajes típicos, payasos, ya en la parte artístico-musical pues tenemos la participación de la marimba pura. Tenemos así también invitados especiales dentro de lo que son los cantantes, grupos musicales y todo aquel que desee también adherirse a nosotros musicalmente o que nos apoyen de alguna manera, pues también estamos puestos a que se acerquen. Se mencionó parte del propósito que busca esta actividad todos los domingos. El objetivo más importante es de que lleváramos la marimba a todos los establecimientos públicos y privados con un breviario histórico para que los niños conozcan, porque si no conocemos algo o alguien no vamos a saberlo amar. Entonces la marimba, por eso muchas personas se expresan fácilmente diciendo es que la marimba ya pasó en segundo término, ya se al olvido y es porque no se las damos a conocer.